¿Qué ejercicios de estimulación hacer con tu recién nacido en casa? Muchas veces cuando estás en el posparto no sabes qué puedes hacer con tu recién nacido más allá de darle de comer, cambiarlo y estar con toda su rutina diaria. ¿Pero sabías que hay muchas cosas que tú puedes hacer con tu bebé de juegos y actividades que pueden estimular su desarrollo, que pueden estimular adecuadamente su crecimiento y que van a ser muy beneficiosos para él? En este video quiero traerte tres ejercicios sencillísimos que puedes hacer con tu recién nacido en casa para fortalecerlo y estimular su crecimiento y desarrollo. Hola, hola, bienvenida al canal de Maternar.co. Soy Paola Pimiento, enfermera, máster en enfermería obstétrica y quiero invitarte, si es que aún no lo has hecho, a que te suscribas a nuestro canal para que tengas toda la información relacionada con tu embarazo, parto, recién nacido y lactancia materna. Solamente debes dar clic aquí en el botón de la esquina. Primer ejercicio que puedes hacer, pon a tu recién nacido boca abajo. Esto es algo que la mayoría de los padres les aterra y les asusta cuando les digo que deben poner a sus bebés recién nacidos boca abajo, volteaditos, con la carita bien hacia un lado, para estimular y fortalecer los músculos de su cuello. Ellos tienen una hipotonía a nivel de los músculos del cuello, es decir, los músculos son muy débiles y ellos no pueden sostener su cabeza que en proporción es más pesada que el resto de su cuerpo. Si desde el nacimiento tú lo ubicas boca abajo, él va a poder estimular de a poco esa fuerza de los músculos del cuello levantando de a poco la cabeza. Una recomendación con este ejercicio es hacerlo unos 5 a 10 minutos en la mañana, 5 a 10 minutos en la tarde y siempre bajo observación de un adulto. Ojo, este ejercicio de poner a tu bebé boca abajo nunca lo debes hacer mientras el bebé esté sin observación. Siempre debe haber un adulto observando al bebé mientras esté ubicado boca abajo, porque en cualquier momento él puede levantar su cabecita y como aún no tiene fuerza y control suficiente de sus músculos puede quedar de cara completamente hacia el colchón o hacia el lugar donde esté, pudiendo haber riesgo de una asfixia para tu bebé. Segundo, guíale con un objeto contrastante de un lado hacia el otro. Tu bebé recién nacido durante este primer mes de vida no ve más allá de los 20 o 30 centímetros, ve muy a manchas y sobre todo les llama la atención los objetos contrastantes en color. Así que ponerle objetos como por ejemplo este que es rojo, negro, blanco, a veces amarillo, sus colores contrastantes son muy beneficiosos para que él los pueda reconocer. Así que teniendo a tu bebé ubicado boca arriba, lo que puedes hacer es tomar uno de estos objetos a unos 20 o 30 centímetros de distancia de sus ojos e irlo moviendo de derecha a izquierda, de arriba a abajo y verificar que tu bebé lo pueda seguir con la vista. Esto va a estimular muchísimo su visión y la curiosidad que tiene por el mundo que lo rodea. Y tercer ejercicio, anímalo a que siga un sonido. Es importante que tu bebé reaccione ante los sonidos y los estímulos externos. Así que colocarle un sonajero, una campanita o un juguete que suene es importante para que él pueda buscar ese sonido. Entonces ponerle la campanita o ponerle el sonajero de un lado y esperar a que él busque ese sonido y ubicarlo al otro lado para que él voltee su carita y busque ese sonido con la mirada, aparte de ayudarle con la estimulación auditiva, pues también va a fortalecer los músculos del cuello y de todo su cuerpo. Y esto le ayuda también a explorar el mundo y a interesarse por los sonidos externos. Muchas veces reacciona sobre todo a los sonidos de las voces de la mamá o del papá porque son las que ha escuchado durante todo el embarazo, así que también hablarle y cantarle para que él reconozca sus sonidos es un muy buen ejercicio. Si quieres saber más sobre los ejercicios para la etapa siguiente de tu bebé, bebés de 1 a 3 meses, sigue en nuestro canal porque vamos a traer muchos más videos sobre estimulación y cuidados de tu bebé en las diferentes etapas de la vida. Así que quédate con nosotros, suscríbete al canal y también comparte este video con otra mamá que esté embarazada o que ya haya tenido su bebé para que sepa qué hacer en casa con su recién nacido. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!